señores buenos días muchas gracias por visitar este canal si es tu primera vez realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento el tópico que yo voy a conversar contigo simplemente tratando de dar mi opinión sobre el trabajo que hasta este momento ha hecho la procuradora general de la república maryan germán acompañada también de jenny berenice no cabe duda que si usted hace un análisis cuando hablamos de la procuraduría general de la república pero también cuando hablamos de ese tipo de organismo que parte de la procuraduría específicamente cuando hablamos de la procuraduría especializada de persecución del enriquecimiento ilícito de los funcionarios del gobierno pero también de los familiares no cabe duda que cuando se habla de la procuraduría tiene un gran desafío por delante es posible que muchos de ustedes hayan observado en los últimos días pero también en las últimas semanas la enorme cantidad de gente que ha desfilado vía a la procuraduría general de la república de una forma u otra para ser investigada o por qué no para ser interrogada cuando se habla de ese tipo de declaración jurada que los funcionarios salientes y los intrantes hacen como una forma de ello demostrar de dónde sale el patrimonio que dicha declaración jurada de una forma u otra manifiesta aquí donde yo estoy de lo que creo que cuando se habla del trabajo de la procuraduría especializada de la persecución contra la corrupción administrativa y el enriquecimiento ilícito es sumamente importante que el pueblo dominicano apoye el trabajo de este tipo de institución es posible que muchas personas dirán no es simplemente un bulto que están haciendo lo político como una forma de entretener al pueblo pero en última instancia nadie va a ser investigado nadie va a ser juzgado y nadie va a ser preso mucho menos se le va a quitar ese tipo de riqueza la cual puede ser considerada que fue adquirida de una manera ilícita y yo a veces creo que a veces la impresión es mucho mejor que no hacer nada por ese lado yo tengo que felicitar al trabajo que hasta este momento ha hecho la procuradora general de la república porque no cabe duda vamos a ser francos cuando se habla de la persecución de la justicia y la persecución de aquel tipo de acto delictivo en la cual los exfuncionarios o los funcionarios que están en este momento no pueden explicar el origen de los fondos que ellos tienen en este momento vamos a ser francos es un trabajo que se hace lentamente y usualmente la prisa que tiene la población o que tiene ese tipo de persona que quiere ver gente presa muchas veces no coinciden con la forma como la justicia se maneja muchas veces las personas tienen expectaciones que del punto de vista político del punto de vista popular y social suena bonito pero desde el punto de vista de la justicia la justicia se toma su tiempo como la forma de que cuando ellos instrumentan cualquier tipo de pendiente en contra de cualquier tipo de acusado no cabe duda que ese tipo de acusación debe estar bien instrumentalizada y las pruebas de una forma u otra deben ser aportadas de una forma tal que se pueda conseguir una convención cuando se habla del delito del cual se le está acusando aquí donde yo soy de lo que creo que hay que hacer una gran diferencia entre lo que es una justicia la cual está comprometida con la clase política porque simplemente parte de ese entremado político de esa mafia política que se llama el partido de la liberación dominicana que durante 16 años simplemente la justicia y cuando se habla de la justicia yo estoy hablando de esa complicidad entre los jueces los fiscales pero sobre todo un minitario público el cual estaba a servicio de la clase política más corrupta porque estaba a servicio del pueblo del poder político en ese momento y yo sé de lo que creo señores que cuando se habla de república dominicana de la única forma que se pueden disminuir los niveles de corrupción de cualquier tipo de persona que va al estado a servirse del estado es simplemente estableciendo algún tipo de control y el control en este momento simplemente lo tiene la procuraduría especializada de persecución contra la corrupción administrativa y el enriquecimiento ilícito ya sean de los funcionarios o los familiares de los funcionarios hay otro tipo de dependencia que aunque puede perseguir e investigar realmente no hace nada porque siempre ese tipo de dependencia está bajo el control político cuando se habla de ese tipo de administración de ética de los recursos del estado que están en el gobierno aquí es donde yo soy de lo que creo que no cabe duda que en este momento el único organismo que puede controlar los niveles de corrupción en república dominicana es cuando tú tienes una procuraduría de la república que de una forma u otra no está asociada al gobierno no quiere decir que es independiente porque en república dominicana no hay personas que puedan ser considerados independientes por ejemplo analicen el caso específico cuando se habla del trabajo que hasta ahora está haciendo Jenny Berenice y Miriam Germán en cuanto a la enorme cantidad de personas que han sido citadas pero de una forma u otra interrogarlo sobre el tipo de datos que ellos ofrecieron cuando hicieron su declaración jurada creo que en esta semana nosotros hemos visto que la hermana del ex presidente de la república Danilo Medina cuando se habla de Lucía Medina vimos que ella fue interrogada por alrededor de 4 o 5 horas ¿de qué hablaron? realmente yo no lo sé también tenemos que hablar de la figura de Radame Camacho y no cabe duda que cuando se habla de la figura de Félix Bautista quien también fue interrogada bajo el mismo pretexto o buscando los mismos fines eso le dice a ustedes que la justicia en este momento por lo menos está dando la impresión de que tiene cierto control cuando se hablan de los funcionarios que de una forma u otra trabajaron en el estado o están trabajando en el estado también hay que tomar en consideración que una figura como Kimberly Tavera la que es ministra de la juventud en el gobierno de Luis Abinader eso le dice a ustedes que cuando se habla de la actual procuradora general de la república ella no tiene compromiso ni con el PLD ni con el PRM ni con el PRD mucho menos con el partido reformista aquí donde yo soy lo que creo que de la única forma que tú puedes adesentar la administración pública es tú simplemente cuando los organismos de persecución de la justicia están atentos y están al servicio del pueblo no al servicio de la clase política de turno que fue lo que pasó durante los gobiernos del ex presidente y durante los gobiernos del ex presidente Danilo Medina pero no cabe duda señores que cuando se habla de la persecución investigación y de una forma u otra acusar a cualquier tipo de individuo de algún acto que puede ser considerado como ilícitos se necesitan pruebas y para eso se necesita una investigación seria y se necesita la capacidad de recaudar pruebas que puedan ser sustentadas cuando se lleva a los tribunales pero no cabe duda que a pesar de ese control o esa sensación de control cuando se habla de una forma u otra de la protección del dinero del estado y la persecución de cualquier tipo de actividad que puede ser considerada ilícita o corrupta no cabe duda que cuando se habla del partido revolucionario moderno ellos parece que todavía no se han dado cuenta que ellos están bajo una situación diferente en pocas palabras todavía ellos se comportan como si todavía el procurador general de la república fuera Yalán Rodríguez quien no le importaba cualquier tipo de acusación denuncia que se hiciera en contra de los funcionarios del expresidente Danilo Medina y parece ser que producto de esa mentalidad que tiene la clase política en República Dominicana que de una forma u otra solo van al estado a servirse del estado parece ser que cuando se habla de algunos dirigentes cuando se habla de algunos líderes políticos del partido del gobierno llámese el partido revolucionario moderno ellos no han entendido todavía que las circunstancias ya cambiaron y que en este momento cuando tenemos al frente de la Procuraduría General de la República a una persona como Miriam Germán y Jenny Berenice es tiempo de que ellos se den cuenta que tienen que ser sumamente cuidadosos en la forma como ellos manejan los fondos públicos y por qué no tratar de utilizar la mayor cantidad de transparencia en la forma como ellos manejan el dinero del estado pero no cabe duda señores que cuando se habla de ese elemento que existe en República Dominicana donde la clase política tiene como esa mentalidad de que tú no vas al estado a servir al estado sino a servirte del estado parece ser que la clase política del partido revolucionario moderno de una forma u otra no ha querido tirar a un lado lo que yo llamo eso llamado privilegio político en la cual el barrilito el cofrecito pero también las exoneraciones el dinero de la dieta la tarjeta de crédito y ese tipo de sueldo tan exuberante que existen y muchas personas que son parte de la administración pública que muchas veces ganan el doble que el presidente de la República Luis Abinader eso le dice a ustedes que aunque la justicia está dando muestra de que se está recuperando de esa mala imagen que tuvo durante el gobierno del ex presidente Danilo Medina y el ex presidente Linuel Fernández en lo cual cuando se habla de la imagen de la justicia específicamente cuando hablamos de la Procuraduría General de la República y porque no cuando hablamos del Ministerio Público de los fiscales y los jueces no cabe duda que la sensación que el pueblo dominicano tiene y tenía era que simplemente la justicia de una forma u otra estaba comprometida con cada uno de esa mafia política que simplemente fue en el Estado a robarse el dinero del Estado y cuando se habla de la justicia no había un mecanismo mucho menos de control y no hablemos de prevención por eso que yo creo que cuando se habla de los nuevos integrantes de los nuevos funcionarios de los regidores de los diputados de los senadores y de aquellos servidores públicos que entran al Estado específicamente cuando hablamos de la administración de Luis Abinader no cabe duda que cuando se habla de esa capacidad de utilizar la influencia política y por qué no el tráfico de influencia en los funcionarios públicos es un tipo de comportamiento político que parece ser que el PRM o los dirigentes del PRM no han entendido que esa práctica política en este momento frente a los ojos de los votantes dominicanos es simplemente observada pero también es denunciada por muchas personas que quizás tiempo atrás no le importaba ese tipo de comportamiento por eso yo sé de lo que creo que cualquier funcionario público que de una forma u otra no entienda que el tráfico de influencia como una forma de ello obtener todas esas licitaciones cuando se habla de la capacidad de suplir al Estado eso le dice a ustedes que ellos no han entendido la enorme capacidad que tiene Miriam Germán para de una forma u otra darse cuenta cuando un comportamiento entra dentro de lo ilícito y de una forma u otra necesita ser investigado cada uno de ese interrogatorio o de ese tipo de investigación se supone que eso lo van a llevar a la justicia no, eso no es así simplemente se está recaudando pruebas para ver si hay indicios de que hubo algún tipo de evento ilícito que amerita que esa persona sea llevado a la justicia pero para que eso pase simplemente primero tiene que interrogarse tiene que investigarlo como una forma de crear las bases para tu poder someter a la justicia a esa persona en caso de que haya indicios serios de que hubo algún tipo de acto ilícito en contra del Estado no cabe duda señores que cuando ustedes analizan ese tipo de comportamiento que desde mi punto de vista es uno de los grandes males que tiene la República Dominicana como son los altos niveles de corrupción de todos los gobiernos del gobierno de Balaguer del gobierno del expresidente de Leonel Fernández del gobierno de Danilo Medina y por qué no cuando hablamos de Luis Sabinader si él no se pone la pila y él a través de ese mecanismo de ética en el gobierno el cual está dirigido por milagros activos pero la capacidad de los ministros de ellos crear su propio mecanismo de investigación y simplemente someter a la justicia cualquier funcionario que de una forma u otra se considere que ha cometido algún tipo de acto el cual puede ser considerado como ilícito o corrupto esa es la única forma como esa práctica corrupta puede ir disminuyendo por eso yo soy de los que creo que la persecución de la investigación pero sobre todo la acusación ante la justicia de cualquier tipo de individuo de la cual se asume que ha cometido algún tipo de acto el cual puede ser considerado como ilícito y muchas veces tú te das cuenta cuando tú ves ese enriquecimiento que muchos ex funcionarios muestran pero que pueden mostrar en el futuro la persona que de una forma u otra trabaja en la administración pública no cabe duda que si no hay una forma de cómo controlar ese comportamiento no cabe duda que ese gran problema que tiene República Dominicana cuando se habla de esa práctica de la clase política de herir al Estado a servirse del Estado nunca va a terminar por eso yo creo que el trabajo que hasta este momento está haciendo la Procuradora General de la República encabezada por Miriam Germán pero también cuando ustedes analizan el trabajo de la Procuraduría Especializada de la persecución en contra de la corrupción administrativa y el enriquecimiento ilícito eso le dice a ustedes que por lo menos estamos avanzando en ese tipo de buscarle solución a ese problema tan complejo como es la corrupción administrativa en República Dominicana pero yo siempre he creído que de la única forma que las personas los funcionarios pero también aquellos individuos que trabajan en la administración pública ellos son transparentes en la forma como ellos manejan el dinero del Estado es simplemente cuando ellos reconocen que hay un control que hay una organización y que hay organismos del Estado que lo están observando pero que aparte de esos organismos del Estado el pueblo está pendiente en cada una de las denuncias pero también en cada uno de ese comportamiento en cual mucha gente puede considerar como antiético y otros lo pueden considerar como un comportamiento criminal la investigación la acusación y llevarlo a la justicia es lo que amerita dicho hecho y no cabe duda señores que si ustedes analizan el comportamiento a dos meses de ser parte del gobierno de Luis Abinader yo tengo que asumir y tengo que decir que cuando se habla de la forma como hasta este momento se ha comportado la Procuraduría General de la República en esa sensación de independencia judicial no cabe duda que hasta este momento cuando se habla de Miriam Gleman y Jenny Berenice y esos vicales que son adjunto a ella no cabe duda que hasta este momento están haciendo un buen trabajo están haciendo el trabajo que la población espera posiblemente no están haciendo el trabajo que políticamente la gente quiere ver posiblemente no el problema es que cuando se habla de la persecución de un delito o cualquier tipo de comportamiento ilícito ya sea el enriquecimiento ilícito para mí es mejor que la investigación sea lenta y precisa y la acusación simplemente llegue a su final y la persona acusada sea condenada a un tipo de acusación lo que simplemente lo que es un show político que se está montando en cada momento como hizo Jealán Rodríguez durante el gobierno de Danilo Medina por ese lado yo tengo que decir que hay que esperar hay que apoyar hay que aplaudir y hay que darle un voto de confianza cuando se llama a la Procuraduría General de la República que nosotros tenemos en este momento señores yo no le quito más tiempo yo espero que este tipo de trabajo le haya servido de algo si realmente ustedes creen que fue así por favor suscríbanse a este canal denle me gusta compartan este material hagan todos los comentarios que ustedes quieran pero sobre todo toquen la campana de esa forma cuando yo subo un nuevo material a ustedes les va a llegar la notificación por ese lado realmente yo espero que ustedes pasen un grandioso día que están en el canal de la campana de la campana de la campana